22 horas, 28 minutos, empieza el programa especial de la cornisa y con una definición. Macri, a mi entender, esto es una opinión personal, ahora lo vamos a discutir con Gustavo Marangoni, con Laura Alonso, con Ari Paluch, ha ganado claramente, por lo menos, la primera parte del debate. Hay en las redes sociales miles de encuestas, no les quiero exagerar, y la mayoría de esas encuestas dijeron que ganó Macri, perdón. Primero creo que ganaron los argentinos con que haya habido un debate, creo que el debate fue ejemplar en su organización, en todo lo que fue la garantía de que estuviera a la altura el hecho histórico. Creo que se vio muy claro cada uno de los candidatos qué es lo que piensa, lo que representa y lo que vino a defender, en ese sentido creo que es bueno. Gustavo Marangoni seguramente no piensa como yo, como acabo de plantear. No, me sorprende porque esperaba que lo de Marco lo diga a vos y lo de vos lo diga a Marco, pero la verdad que primero. No, primero Gustavo, yo siempre digo lo que pienso. Pero me parece muy bien. Primero creo que ganaron los argentinos con que haya habido un debate, creo que el debate fue ejemplar en su organización, en todo lo que fue la garantía de que estuviera a la altura el hecho histórico. Macri, a mi entender, ha ganado claramente, por lo menos, la primera parte del debate. Me sorprende porque esperaba que lo de Marco lo diga a vos y lo de vos lo diga a Marco.